AP, el arquero brasileño está en el Mundial de Rusia. El flamante nuevo entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, estaría cerca de conseguir el primer refuerzo para su equipo plagado de estrellas. El español recibió un plantel en el que, tras la partida de Zinedine Zidane, algunos quedaron en la cuerda floja. Es el caso del arquero de Costa Rica que, pese a sus grandes actuaciones, sería destituido de la titularidad del arco merengue. Tras una declaración del presidente de la Roma, en España aseguraron que hay un acuerdo total entre el Real Madrid y la Roma por Alisson. Alisson es una pieza fundamental en Roma. El arquero brasileño arribaría a la Casa Blanca por 86 millones de dólares y firmaría un contrato que lo une al merengue por seis años. El futbolista de 25 años es una pieza clave en el equipo italiano y titular en la selección brasileña. El arquero fue protagonista de la humillante derrota al Barcelona por Champions League. Todo comenzó cuando el presidente de la entidad romana reconoció a unos periodistas de área Napoli.it que, Alisson cuesta mucho, hacen falta 78 millones. Está cerca de Madrid, Naim Bolland se irá al Inter. Tras ver la fuerte repercusión que tuvieron sus palabras, aseguró en el programa radial Centro Suono Sport que, era una respuesta sarcástica a algunos hinchas presentes. Era una broma, no había nada concreto, Rutgers, Alisson debutará el 18 de junio frente a Suiza, es un fenómeno y puede marcar una era. Me recuerda a Dinosov, expresó el ex-entrenador de porteros de Roma, Roberto Negri Solo, acerca del arquero brasileño. Jean-Louis Buffon también le dedicó elogios como para sonrojarlo, ha sido una sorpresa solo para quien no lo conocía. Me gusta como convierte situaciones delicadas en insignificantes, eso demuestra su seguridad. Más sobre este tema, entre lágrimas, Julen Lopetegui fue presentado como entrenador del Real Madrid. El mensaje de Sergio Ramos tras la desvinculación de Julen Lopetegui de la selección española. Florentino Pérez no baja la guardia, el desafiante gesto para la presentación de Julen Lopetegui y Alisson fichajes Julen Lopetegui Real Madrid.